Haces que no te importa, que todo te da igual Que esto solo es un juego, lo puedes parar Pero sabes que no, te recorres Maté, el reloj siempre manda y me aparta de ti No lo puedes tener, no lo quieres pegar Lo llevas oculto, no lo puedes contar Algo de locos merece, quiero volver a pecar Quiero tenerte conmigo, no esconderme y te amas Algo de locos pareces Quiero tenerte conmigo, no esconderme y amas Y aunque esté pronto, llegaste tarde Perdiste tu oportunidad, te acercas, la miras, te alejas Algo de locos pareces No lo puedes tener, no lo quieres dejar Lo llevas oculto, no lo puedes contar Algo de locos parece, quiero volver a pecar Quiero tenerte conmigo, no esconderme y amas Algo de locos parece Quiero tenerte conmigo, no esconderme y amas No lo puedes tener, no lo puedes tener, no lo quieres dejar Lo llevas oculto, no lo puedes contar Algo de locos parece, quiero volver a pecar Quiero tenerte conmigo, no esconderme y amas Algo de locos parece, quiero volver a pecar Quiero tenerte conmigo, no esconderme y amas Algo de locos parece, quiero volver a pecar